Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Inschwarz. Inschwarz. Gracias. 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 ¿Hm? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben sie den auch in blau? Einen Moment, bitte. So. Hier ist er in blau. Wie gefällt ihnen der? Oh ja. Der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren sie ihn doch mal an. ¿Y? ¿Pasa Ihnen el pullover? No, está bien. Está demasiado cerca. ¿Habrálo de nuevo? ¿Habrálo de nuevo en L? Sí, lo voy a la. ¿Para? ¿Y? ¿Para la tamaño? Sí. ¿Para? 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 . ¿Para? ¿Puedo decir algo más grande, por favor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah 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 know moment.. one moment please ¿Qué es lo que se ha hecho? Oh, yeah. There is good. Oh, yeah. It is good. Oh, yeah. There is good. It is good. Oh, yeah. So, what do you think about it? I think it is good. 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 So, would it be reasonable? Yes. deste longer... ...99. What time are you using? And deste longer its £59? V's59 and이율? £90. 90 Goose de 91. 90 More care, 94 Goose de 91. Proverance in Dogma land. Proverance in Dogma land, Marsha. Consideran Proverance in Dogma land. Improverance atrit krijgen. Proverance dance. Unproverance Égipe 3�1. We all try it international. Problem is to try it legal. Proverance in Dogma Land. Laban loит hasta el 1. Proverance in Dogma land. Es necesario o little Drago y Presents, cultures, tribe, tribe, viviendo vítico, ya, ya. Ya. Good. ¿Danké? ¿Héa, Kajol? ¿Tara por qué? ¿Geta? ¿Puñ? Past, y en, der, polivar. ¿Polivar? ¿Meanengtas? Past. Past. ¿Yo, que o menos no se muñaste? ¿No es eso? ¿Y por qué me haces? ¿No se muñaste? ¿No, esto es? No, no, no. ¿No es un inforicto? ¿No es un inforicto? ¿No es un inforicto? ¿Bueno es un inforicto? ¿Uno es un inforicto? ¿Ya? ¿No es un inforicto? ¿No es un inforicto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien. 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 Invite para el German. Unladen. Unladen, invite para. Ok. What is German from Duki? Part, 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 Part. a yo ya 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 ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Ese es el programa que trabaja siempre? Como si quieres hacer esta sin sentido. ¿Quién va a hacer la imagen de este tema? ¿Ese es el tema que trabaja? ¿Tengo que el tema que te trabaja en este tema? ¿Ese tiene que ser el tema que te trabaje en este tema? ¿Sí? ok quefueck ahora y cinco qué ¿Qué es el pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? y 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